Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta a Luis Ernesto Franco. Como que la televisión es lo que menos he buscado y más se me ha dado. Tú mencionaste falsa identidad. Fue de los primeros proyectos que fueron pensados para televisión abierta. Y nos aventaron a chismes de que andábamos. No es cierto, ahí andaba con Diego en ese entonces Bonet. ¿Qué tan difícil es hacer una película con estas condiciones de México? Yo creo que estamos al nivel. No tenemos el presupuesto, pero tenemos la creatividad y los huevos. Y entonces se las agandallaron. No nomás esa, pero no quiero entrar en detalles porque esto lo van a ver. Si las empresas, que son las que controlan el mundo del entretenimiento, que son los streamers ahora, no quieren tu película, pues se te quedó el producto. Si es drama y se rigen, estás jodido. Exacto. Pero vender por vender carne, ahorita, si no tengo necesidad, no lo hago. Es un madrazo que o te amarra los pantalones o te dejas caer. Sí. Sí. Ahí. Sí. ¡Gracias!